hola buenas noches este no estará libre porque creo que estás ocupado viendo tu red social y es en mi hora de descanso cuál es el problema de descanses acá en el patrullero si estoy descansando acá nos vamos a dar cuenta la directoría que sólo descansó es en el patrullero usando un bien de descanso y lo puedo hacer donde yo deseen necesario y hoy en su casa en mi casa claro si no la pregunta con el abogado yo me di si es abogado en realidad santamaría este es mi nombre el problema es que me incomoda que usas el patrullero para que vea tus redes sociales yo estoy en mi hora de descanso puedo hacerlo en el dormitorio como puedo hacerlo acá afuera el patrullero yo pensaba que la hora de descanso era como retén y como retén es dentro de la comisaría como retén disculpa qué significa para usted retén donde su hora de descanso qué significa para usted retén para que estén prevenidos para que salga ante una circunstancia que significa usted retén le estoy respondiendo no se va a escuchar es para que usted está repitiendo una cosa una y otra vez claro porque te voy a repetir cuál es el problema de la comisaría se quedan a descansar para cualquier emergencia salga el de retén ya no salen y si viene una emergencia y estoy en mi patrullero no es más rápido salir desde mi patrullero que desde mi dormitorio es lo que establece la policía que su red de lo cual es el problema le vuelvo a repetir usted me ha dicho que el retén es la persona que está dentro de las instalaciones policiales como dentro de las instalaciones policiales estoy en este es esto es parte de la policía de la policía no es parte de la policía el patrullero dentro de las instalaciones le vuelvo a repetir es parte una parte de la policía comisario también está de acuerdo contigo cuál es el cuál sería el problema entonces el problema que yo conozco lo que tú realmente interno y tu reglamento dice que cuál es el reglamento interno y que es el retene que tu hora de retenes no estoy de retene pues no hay descanso en la policía no hay descanso o sea como como ciudad como persona como ser humano no tengo descanso no existe la palabra de retene ustedes se quedan de retene la culpa pero no existe la palabra de retene como ahora de descanso es con cosas muy diferentes ya vamos a ver la inspectoría usted es ciudadano no si es ciudadano ser humano tiene derecho a descansar o no derecho a a descansar si con nuestro trabajo que tiene que ver mi trabajo quien le ha dicho que no descansar o no trabajar como o sea yo como efectivo policial no tengo derecho a descansar eso al eso dile a tu ministro del no porque le tengo que decir yo porque tu quejas administrativa quien se está quejando yo usted tu queja que tú tienes que ver si que ahora el canso quien se está quejando exige yo le estoy diciendo que todo ser humano y todo trabajador ciudadano en este estado peruano tiene el derecho y la potestad porque le tengo que decir yo porque dile que todo ciudadano ya me dio una hora de descanso que vamos a vernos en petoría yo nos vamos a ver la mente amenazando amenazando usted me está amenazando prometiendo que te voy a denunciar el día de mañana no me promete a mí caballero no me toques puede hacerlo cuando usted sea suficiacito suficiacito cuatro veces no me toques porque usted me está me estoy estoy siendo agradable con usted no agradable del suficiacito de cuatro meses claro claro que yo tengo cuatro meses de servicio de instrucción claro de instrucción precaria sí y usted sabe cuánto tiempo he hecho y se conoce a mí si se cuatro Usted no me conoce a mí, usted es una persona arañada, una persona que tiene, no sé, un malestar con la institución, le han hecho algo, le han hecho algo, le han hecho algo, le han hecho algo, le han hecho algo en realidad, para que pueda hacer uso de su celular, ¿para qué? ¿por qué? dígame, ¿cómo por qué? ¿para qué? ¿por qué? dígame, si tu comisario dice que tu comisario lo puede hacer, ¿cuál es el problema? le vuelvo a repetir, porque el reglamento interno no lo establece, ¿qué dice el reglamento interno? Ustedes su retén lo hacen dentro de las estrellas policiales, le vuelvo a repetir, no estoy de retén, está de descanso, así es mi hora de descanso, como cualquier otro ciudadano, no, 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 no son policías, lamentablemente la policía, o sea, el ciudadano, el caballero de acá al frente, que creo yo, trabaja para usted, lo explota usted laboralmente 24 horas al día y no tiene derecho a poder ser libre de descansar, tienen otra jornada, le vuelvo a repetir, otra jornada tiene.